Era conocido como Fidelito, por el gran parecido físico con su padre. Fidel Castro Díaz-Balart era el hijo mayor del fallecido líder cubano Fidel Castro. La televisión pública cubana del país comunista anunció su muerte como un suicidio. Tengo que cumplir la dolorosa tarea de anunciar a nuestro pueblo que ha fallecido el compañero Fidel Castro Díaz-Balart. El doctor en ciencias Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, quien venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses con motivo de un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy, primero de febrero. Fidelito, de 68 años, fue fruto del corto matrimonio del líder cubano con Mirta Díaz-Balart, años antes que Castro iniciara la revolución que tumbó al dictador apoyado por Estados Unidos, Fulgencio Batista, y construyera durante la Guerra Fría un régimen comunista en la isla. Díaz-Balart estudió física nuclear en la Unión Soviética en los 80 y se convirtió en la cabeza del programa nuclear cubano que se encargó del desarrollo de una planta nuclear en la isla caribeña, hasta que su padre lo despidió. Fidelito, por parte de su madre, era familiar de algunos de los más duros enemigos de Castro en el exilio, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart y el ex senador Lincoln Díaz. El hijo de Castro era el vicepresidente de la Academia Cubana de Ciencias al momento de su muerte, que sucedió poco más de un año después del fallecimiento de su padre, el 25 de noviembre de 2016.